Buenos días, feliz día para todos, mi nombre es Ángel Monagas, estás escuchando titulares Caiga quien caiga, así amanece Venezuela Bueno por supuesto como siempre te recuerdo como me encuentras en Twitter, Periscot e Instagram Me encuentras como arroba ángel monagas, tenemos dos días para que tú sintonices este programa A través de la aplicación Spreaker.com, canal El Venezolano Radio Estamos en vivo, saludos a todos los que nos están escuchando desde y fuera de Venezuela Y luego posteriormente en diferido, inmediatamente al terminar el programa en los canales de YouTube Entrevistas, Noticias y Deportes Entrevistas, Noticias y Deportes Y también Caiga quien caiga CQC TV Allí nos encuentras todos los días Este programa sale, lo hago tradicionalmente a las 6 de la mañana Pero me quitan el internet, me ponen el internet, así estamos Perdonen que me dilate un poco en iniciar este programa A veces la gente le pide a uno, le dice a uno algunas cosas Hasta te critican la manera de pronunciar Hay gente que nada más vive pendiente de los errores Bueno, es normal, es el país Fíjense que estamos convencidos de que Donald Trump El presidente de los Estados Unidos quiere comer ayacas Todo indica que el final en Venezuela está cerca Más cerca de lo que muchos habíamos pensado Hay muchas señales, hay muchas señales No solamente señales militares De presencias de tropas Es evidente que esas señales existen De señalamientos de tropas en Colombia De tropas en Brasil Sino la propia gente La propia gente en la calle te lo está diciendo En Venezuela quiero decirles se respira un aire De cierta alegría, mucha alegría Digo cierta porque algunos todavía están dudosos Pero ya la gente siente que hay una posibilidad Que hay una salida Y saben que si es lamentable De verdad y lo digo con todo respeto Hacia todo el que tenga una posición política distinta a la mía Que tengan que venir fuerzas del exterior A aplicar la constitución O sea, cómo es posible que nuestros militares No quieran aplicar Sencillamente aplicar la constitución Hacer cumplir la constitución Lo cual lo han hecho en estos 20 años Pero siempre hay una primera vez Ahora, yo no dudo Yo no dudo Que cuando los hechos empiecen a darse Va a haber militares Que van a dar el paso Son mucho más los militares Estoy hablando de oficiales superiores hacia abajo No de oficiales generales O de alto mando Oficiales superiores hacia abajo Que ellos también viven en Venezuela También padecen También pasan hambre Hambre Lamentable que algunos Sobre todo en la Guardia Nacional Sigan golpeando al pueblo Masacrando al pueblo Violando los derechos humanos De verdad que eso es lamentable Y perdonen que me tome unos minutos en decir esto Fíjense que ayer escuchábamos al ministro Padrino López Padrino López ya sabe que los gringos lo sentenciaron Le hicieron la señal de la Cruz Le están registrando todo Y no le va a quedar ni un Bolívar Partido por la mitad Él asumió ese arriesgo Él asumió ese compromiso Y fíjense ustedes lo que dice Padrino López ayer Vamos a ver Lamentablemente Perdonen ustedes Vamos a volverlo a colocar Vamos a ver Disculpenme ustedes Todo eso es una serie Déjenme resolver aquí un problemita Tenemos Estamos en Venezuela mis hijos Y algunos se molestan Pero bueno estamos en Venezuela Y aquí el internet no es que es muy bueno Para hacer este programa Escuchen ahora Y es sistemático Es un libreto Estuvimos viendo Estuvimos viendo Todo el formato que se le Aplicó a Libia Bueno estamos viendo los mismos Los mismos procedimientos Los mismos actos Progresivos Que se han venido dando Con la República Bolivariana de Venezuela Y todo eso La aplicación de mercenarios Que van a tratar de penetrar A través de las fronteras Para desasosiego Violencia en el pueblo Caos Eso es parte del libreto Así que nosotros lo estamos esperando Nosotros lo estamos esperando A los violentos A los mercenarios Y a quien quiera O pretenda meterse En la República Bolivariana de Venezuela Bueno ahí tienen ustedes Este va a ser el primero Que a lo mejor va a correr Y que va a pedir cacao Y que va a pedir perdón Este que ustedes están escuchando aquí Vladimir Padrino Es lamentable que un general Llegue a estos niveles De verdad que es lamentable Que lance ese desafío Cuando todos sabemos lo destruida Que está nuestra Fuerza Armada Venezolana En manos de este señor Es de verdad doloroso verlo Y fíjese Él habla de mercenarios Pero bueno El hombre que ha permitido Que aquí nos venga Porque aquí hablan de invasión A mí no me gusta la invasión De ninguna nación Pero tampoco de Cuba De Rusia De China Como si no los hubiésemos visto aquí Que los cubanos manejan El sistema de identificación El sistema de defensa El sistema tributario O sea Un hombre que hubiera hecho Respetar la constitución No permite Que todas esas cosas Hayan pasado En Venezuela Entonces Esto que dice Vladimir Padrino Mercenario Que no va a permitir Y que los está esperando Primero Es una falta de respeto Con la gente Porque militarmente Venezuela No tiene Absolutamente Ninguna posibilidad Contra una invasión De los Estados Unidos Para muchos Una invasión Para otros O para la gran mayoría Una restitución Del Estado de Derecho Que los militares En este país Lamentablemente No quieren hacer cumplir Y eso sí es lamentable Fíjense Ayer En horas de la noche El presidente Todavía Del gobierno De Maduro Señaló esto Fíjense ustedes Algunos se molestan ¿Por qué lo llamas presidente? Bueno Porque hay un gobierno De hecho Que él preside Hay un gobierno De derecho Que es el de Juan Guaidó Como presidente Escuchemos pues Para no enrollarnos Mucho Lo que dijo Maduro Ayer se dirige Al pueblo norteamericano Escuchen ustedes Vamos a ver Si lo logramos Perdonen Vamos a ver Escuchen ustedes Lo que dijo ayer Nicolás Maduro Quiero enviarle un mensaje Al pueblo de los Estados Unidos Se ha preparado una campaña Para justificar Un golpe de estado En Venezuela Que ha sido preparado Financiado Y apoyado Activamente Por la administración De Donald Trump Nos permitamos Un Vietnam En América Latina Quieren ponerle la mano A nuestro petróleo Como hicieron en Irak Como hicieron en Libia Espero mucho de ti Ciudadanos Ciudadanes estadounidenses Y pido el apoyo Del pueblo de los Estados Unidos Para que no haya Un nuevo Vietnam Y menos aquí En Nuestra América Y estoy seguro Que vamos a ir Por el camino De la senda histórica Porque estamos En el lugar Correcto De la historia Muchas gracias Bueno entonces La nueva película Que se ha trazado El señor Maduro Es decirle Al pueblo norteamericano Que quedó traumatizado Con Con Esa situación Que estamos En Que estamos Presenciando Un nuevo Vietnam Ahora Por Dios Señor Maduro Aquí estamos Lejos de ser Un Vietnam Usted ve Los cadavéricos Que están Nuestros soldados La situación De nuestro armamento Militar O sea Venezuela Es que La destrucción Del país También fue En las fuerzas armadas Allí los únicos Que se llenaron Fueron los generales Del resto En las fuerzas armadas Nadie ha progresado Nosotros no vemos Mejores cuarteles Nosotros no vemos Mejor tecnología Nosotros no vemos A los soldados Mejor alimentados Entonces Aquí estamos Muy lejos Pero muy Muy lejos De tener Otro Vietnam Como dice El señor Maduro Estamos muy lejos Y bueno Él Poco a poco Se irá dando cuenta Y ya teme Lo que es inminente A nivel internacional Todo indica Pues que va a haber Una salida De fuerza Porque Evidentemente Estos tipos No quieren Respetar la constitución Ni hacer cumplir Las leyes Lo que le están pidiendo Es que llame elecciones Señor Maduro Elecciones generales Se lo dijo el propio Pepe Mujica Elecciones generales En resumida Pues me he hecho largo Hoy Todos los días Me hago largo De verdad que sí Maduro Viene perdiendo Dos magistrados Por cierto Salvaron su voto Frente a la sentencia De donde ayer Le dictaron Medidas cautelares A Juan Guaidó Ya ellos También han pensado Juzgársela completa Y detener a Juan Guaidó Eso no es Cuando le di Las medidas cautelares Para que la gente entienda Son medidas Que se toman Para garantizar El cumplimiento De una sentencia Posterior Es decir Para que un fallo judicial No quede ilusorio Como decimos Los abogados Ya eso se decidió Vamos a ver Si tienen la testosterona Para aplicarla John Bolton Les ha dado las alertas Otra Una diputada Tupamaro También se sumó ayer A la asamblea nacional Una juez En Yaracuy También dijo Lo que estaba pasando Con los menores de edad Un portavoz ruso El ministro de economía Ruso Le recordó A Maduro Que debe pagar La deuda Y que en una Confrontación armada Rusia No apoyaría A Venezuela Asimismo Pedro Sánchez Del gobierno español Aliado Hasta ayer De Maduro Y el partido Podemos Que ha sido Uno de los chulos Preferidos De este Gobierno Que se han Se han mamado Prácticamente Las riquezas Venezolanas A través del financiamiento Que les da El gobierno De Maduro Pedro Pedro Sánchez Le pide A Maduro Convocar A elecciones Recordándole El plazo Que le dio El sábado De la Unión Europea La Internacional Socialista Acaba de realizar Un evento Y también Le cayeron A palo limpio Al PSV Y le dicen Que eso no es Socialismo Es decir El mundo entero Está avanzando Y el señor Maduro Que está Más ensimismado Está más rodeado Está más Más Aislado Yo creo Que Vamos por buen Camino Hoy de 12 a 2 Recuerden Ustedes De donde usted Esté Manifestar Su apoyo A la ley De amnistía Su llamamiento A los militares Que cese La usurpación Y por supuesto Su apoyo Al presidente Juan Guaidó Bien mis amigos Vistos estos escenarios Vamos como siempre Con los titulares De la prensa Nacional Y algunos medios web Me decía ayer Una persona Cercana Al senador Marco Rubio Marco Sin ese Marco Rubio Que Marco Rubio Tiene viaje Para Venezuela En marzo Y ahí les estoy Diciendo todo Y definitivamente En este diciembre Donald Trump Se va a comer Una yaca Venezolana Es la diferencia Entre los demócratas Y los republicanos Los demócratas Son muy guabinosos Mientras que El presidente Donald Trump Independientemente De su gestión En los Estados Unidos Ha venido avanzando La prensa La prensa del Titanic, sobre todo allá en Barquisimeto, la gente de una famosa televisora nada más habla de béisbol El Clarín dice de la victoria Estaduragua, fiscal pidió procesar a Guaidó pero vamos a ver si llegan hasta el final y si le da tiempo además El diario La Voz de Miranda dice el TCJ sanciona a Guaidó y le prohíbe salir del país pero bueno, si el que no queremos nosotros no queremos que Guaidó salga del país, el que queremos que salga del país es otro Por Dios Últimas noticias, miren el sueño esto le pasó a mucho, le pasó a Hitler, 50.000 brigadas de defensa crearán en toda Venezuela con los mil ancianos milicianos, perdón eso es una gran mentira, aquí no hay capacidad militar, primero que esto es un pueblo que se está muriendo de hambre, si usted le da un fusil en un barrio lo más probable es que lo venda para poder comprar los altos presos, porque la crisis en Venezuela cada vez está peor en el sur ya se nos va la luz dos y tres veces, no hay agua y así en muchas partes de Venezuela en Caracas, en la parte pobre de Caracas, en el oeste han tenido que salir a protestar porque no tienen cómo comer esa es la verdad verdadera el 2001 señala, ah bueno fíjense que Últimas noticias dice una mentira dice Rusia dice que defenderá el gobierno legítimo bueno, no está diciendo mentira lo que pasa es que lo que no saben ellos qué es realmente para los rusos o cuál es el gobierno legítimo para los rusos el diario 2001 dice Sad y el TSJ no quieren que Guaidó se vaya lo quieren tener aquí, bueno ellos lamentablemente ya están usted habla con cualquier chavista y te dicen que nada va a pasar que ellos están bien y aquí lo que viene lo que viene va a ser por un lado duro y por otro lado muy esperanzador van a decir yo creo que muchos venezolanos quizá en un alto porcentaje va a regresar de verdad verdad y no en esa vuelta a la patria de Maduro y nos va a tocar reconstruir esta patria porque de verdad que el daño es terrible a nivel de los medios web tenemos la agencia EFE las diferentes vías para hacer llegar ayuda humanitaria a Venezuela centraron la reunión de este martes entre el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y Borges y Vecchio ayer por cierto le envió un saludo a Vecchio me lo respondió un saludo a Vecchio ya pronto embajador completo de Venezuela ante los Estados Unidos la patria señala tras reunión con Vecchio y Borges Pence reitera compromiso de Estados Unidos con Guaidó y elecciones libres los tipos van para adelante se los estoy diciendo enfatizó que Estados Unidos se mantiene firme con la Asamblea Nacional de Venezuela y el gobierno del presidente Juan Guaidó Elio Abrams encargado especial de Estados Unidos para abordar la crisis de Venezuela y Kimberly Breyer subsecretaria de Estados Unidos recibieron a Julio Borges y Carlos Vecchio embajadores venezolanos designados por la Asamblea Nacional se reunieron con congresistas de Estados Unidos Díaz Valar que ha sido otro congresante que nos ha ayudado mucho a la causa venezolana Maduro puede acusar a quien quiera no tiene legitimidad la agencia EFE también señala Estados Unidos no descarta abrir un canal humanitario en Venezuela y sancionar a Cuba asegura Mauricio Claver Caron encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca el estímulo el estímulo señala Grupo de Lima se opone a intervención armada en Venezuela dice Perú eso es reiterado Tarek William Saad solicitó medidas cautelares contra Juan Guaidó eso ha ocupado grandes titulares hoy Danilo Mojica magistrado del TSJ de Maduro se niega a imponer medidas cautelares también la magistrada Marisela Godoy retiraron a medios de comunicación de la rueda de prensa del TSJ no quieren que la verdad se sepa Bolton le recuerda a Saad habrá consecuencias graves para quienes intenten dañar a Guaidó pero Saad tiene su gran mansión allá en Margarita para esconderse pero allá lo van a ir a buscar la agencia Reuters decide Estados Unidos declina a decir si considera enviar militares a Colombia por crisis en Venezuela España rechaza radicalmente una intervención militar en Venezuela y garantiza ayuda humanitaria a venezolanos que no consigan asilo en ese país Arriaza dice que España se unió abiertamente al golpe de estado bueno Guaidó eleva el tono del desafío a Maduro y designa embajadores en 10 países ya conocidos por todos Marruecos da su apoyo también a Juan Guaidó internacional socialista respalda transición a la democracia en Venezuela bajo la figura de Juan Guaidó embajador de Venezuela ante la OEA Gustavo Tarre Guaidó no está pidiendo un golpe de estado dice el nacional asamblea nacional designará nuevo contralor fiscal y defensor del pueblo tiene también que designar un CNE Fede Cámara reitera apoyo al parlamento y a sus decisiones legítimas ONU descarta visita de bachelet a Venezuela UNICEF pide desestimar 70 millones de dólares en ayuda para niños en Venezuela en el 2019 hay un acuerdo de rechazo Ortega Díaz iniciará investigación para determinar responsables de represión en protesta hay que nombrar otra también otro ministerio público y no que sea Ortega Díaz a mi juicio importante crónica 1 dice provea denuncia que al menos 8 personas han sido ejecutados por la FAE tras las protestas ha habido muchas denuncias contra la FAE Carabota Digital dice liberado con medidas cautelares adolescente que fue torturado por la Guardia Nacional en Bolivarín ha agarrado hasta niños de 12 años como parte de las protestas Diosdado Cabello negó que el gobierno tenga niños secuestrados dictan privativa de libertad 22 varguenses detenidos luego de protestar el 23 de enero así más o menos está Venezuela tal cual dice grandes bancos internacionales dejaron de negociar bonos de PDVSA el país de España Maduro se queda sin efectivo en la caja gobierno de Argentina estudia también intervenir las cuentas de PDVSA en ese país Juan Guaidó dice el régimen destruyó PDVSA y nosotros trabajamos por recuperarla la rusa Lukoil proveedor de productos para PDVSA para PDVSA congeló su contrato con la estatal venezolana bueno señores José Guerra denuncia que avión de Moscú intentaría extraer toneladas de oro del Banco Central de Venezuela se quieren llevar los poquitos reales bueno así están las cosas en Venezuela todo se prepara para una salida más pronto de lo que pensamos lamentable la postura de alguna gente que no se da cuenta lo que está ocurriendo el gobierno va a reciar no les queda de otro posiblemente aquí se van a empezar a descubrir muchísimas cosas muchísimas cosas y bueno discúlpenme hoy nos llevamos 21 minutos esto ha sido todo más o menos así amaneció Venezuela porque de verdad que la gente está esperanzada por un cambio porque paralelamente a todo lo que está ocurriendo la crisis económica la crisis de los servicios en Venezuela sigue terrible son problemas que este señor Maduro no resolvió y dudamos que lo vaya a hacer ya ya se le agotó el tiempo a Nicolás Maduro y ahora Juan Guaidó tiene la tarea de restituir de que vayamos a la transición para rescatar esta nación que tengan feliz día todos nos volvemos a escuchar mañana a las 6 de la mañana niños ni 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 ni